No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Sí señor, un verdadero hincha es aquel que nunca abandona su equipo, aunque este juega puertas cerradas y sin público, debido a los desmanes de otros hinchas. Comenzaba el partido en el Viera y unas 150 personas eran las que estaban habilitadas aproximadamente para poder ingresar. Creo que por parte de la gente de la Comisión de Seguridad quedó denunciada una persona por ingresar, una persona que se hizo conocida también a través de redes sociales. ¡Ay Dios! Peñarol, inteligencia, inteligencia. Los dos hinchas célebres de Peñarol en la última década es el Gordo de la Colombia y Peñarol Inteligencia. Eligencia. Que sacó socio espectacular para ver el Liverpool-Peñarol. Que fue y se sacó foto con Fernando. Se sacó foto. No sabemos si vio el partido. Gracias Pablo por la información. No pierdas nunca el rigor periodístico, la espontáneidad y la valentía. Ojalá hubiera muchos más como vos. El look de la fecha del pasado fin de semana en el fútbol uruguayo fue J.R. Carrasco, el gran Juan Ramón. El que estuvo por allí revelando que los motivos de los lentes ahumados no son por los focos del Gran Parque Central. Tremendo. El look de J.R. ¿Posible no decir nada de eso? Por si. Diga algo antes que se venga el partido y las jugadas. Me parece un look Johnny Toledo. No sé si la luz le daban contra. Acá se fue o no se fue. Un apasionante duelo de galanes maduros. Las ganas de Munuá contra las de J.R. Que hoy estaba en caoba. Un J.R. Hasta la vista, baby. Bajador del buen gusto y la elegancia. Una tormenta de facha con un concepto barroco de la estilística. Se puso todo. Hablábamos de la peculiaridad de los lentes de sol con los que estaba allá en el Parque Central. Sí, sí. Partido nocturno, a partir de las 18 horas. Un amigo en común de Juan Ramón aclaró que él tiene un hematoma en un ojo y un corte en una mano. Es un producto de un altercado callejero en el que se vio por un grado. Donde vio y recibió, según cuentan las partes. Mirar y no tocar es una de las reglas de oro en los museos. Aún cuando ese museo sea un boliche y la visita guiada esté a cargo de Rafa Villanueva. Muy bien, por suerte, acá llegando. ¿Querés conocer el boliche? Y me gustaría, sí, se lo voy después de usted que es el dueño de casa. Este es el hijo mío, el empleado. ¿El señor? ¿Cómo se llama la cantina? El club de Boche, la amistad. Club de Boche, la amistad. Qué lindo, ¿no? Bienvenido. Se me entiende un lagrimón. Mirá el cuadro del mono atajando. ¿Sabes cuánto hace que no veía eso? Sí, claro. Mirá nomás que acá no pasa nada. Un clásico de los 80. El cubo Rubik y el mono contra el palo, ¿verdad? Esto es uno. ¿Este es usted? Sí, y este es otro muchacho jugando al casil. ¿No fumé jugando al casil? ¿No fumé? Sí, sí. Es así, porque no es que no fume. No fumé. No fumé. No fumé y tal. Tomá whisky que fue ahí. Sigo descubriendo fotografías y... Y de repente... En el 2010. Se quedaron en el 2010. Se ve que no... No, no, a cambio porque muchos clientes vienen y les gusta ver a la hermana. ¿No viste en 2015 ya? No está en 2015 ya. Pa, en 2015 está jugado también, ¿eh? ¿De quién son esos pectorales firmes, ese abdomen marcado y esos bíceps tan desarrollados? A ver, arriesgue, piense. Ah, mirá quién apareciste. Ustedes lo que pasa, ¿qué sabe de quién es eso? ¿De quién es? Beltrame. Sí, señora, claro que sí. Sebastián Beltrame. Son de él. Días pasados reveló quién lo convenció para lucir su trabajado físico en el calendario, Fabi. Acá en Uruguay hay sex symbol. ¿Hay? Cuando vos hiciste la campaña, presentiste un sex symbol. Le cuento cómo fue eso. Cuando me propusieron hacer eso, lo primero que dije fue que no lo hacía. Y la persona que me dio impulso para que lo hiciera fue mi mujer. Me hacía ir al gimnasio, en la que me hacía la dieta para entrenar. ¿Qué? Tenía cumpleaños de amigos y no me dejaba comer pizza de noche, por ejemplo. Mira, aparte del... Esa, esa... ¿Qué? Esa es una captura del video... ¡Qué maravilla! ...cuando no había ido al gimnasio. Después fue muy gracioso, porque empezaron a... Claro, empezó todo el mundo a decir, no, te pusieron la cabeza en otro cuerpo. No, es foto yo. ¿Y todo después de gimnasio? ¿Eso después de la dieta que me hicieron hacer el gimnasio? Este... ¿Volverías a hacer fotos así? ¿Si lo volvería a hacer? Sí. Sí, lo volvería a hacer. ¡Ay, qué bueno! ¿Harías un desnudo? No, no. Cuidado, cuidado, cuidado. No. ¡Ay, no! ¡Cuidado no existe! Un desnudo es un desnudo. Cuidado, cuidado y cuidado. Cuidado no existe. ¡Seguro! Nos vamos a despedir haciendo fierros con el Seba Beltrán. Así que, efecto... Mirá cómo estoy. Un poco chaucha, pero vamos a darle. Dale, Seba. Un poquito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo crece todo, eh! ¡Qué maravilla, bro! ¡Qué maravilla! ¡Ya me veo en el calendario 2016!